Corren los años 544 al 421 a.C. en la tierra de Nefi. Sherem niega a Cristo y exige una señal de Dios. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo No creáis la doctrina de Cristo, tenemos la ley de Moisés, no necesitamos más. Eso no es verdad. Declaro que no habrá ningún Cristo. La doctrina de Cristo es el camino a Dios. Es una blasfemia. Nadie puede declarar lo que vendrá. Hermano Jacob, Mucho he buscado la oportunidad para hablar contigo. Porque he oído y también sé que mucho andas predicando lo que llamas el Evangelio o la doctrina de Cristo. Y has desviado a muchos de los de este pueblo que pervierten la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés. ¿Qué es la vía correcta? Y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices que vendrá de aquí a muchos siglos. Yo, Sherem, te declaro que esto es una blasfemia. Pues nadie sabe en cuanto a tales cosas, porque nadie puede declarar lo que está por venir. ¿Niegas tú al Cristo que ha de venir? Si hubiera un Cristo, no lo negaría. Más sé que no hay Cristo. Ni lo ha habido, ni lo habrá. ¿Crees tú en las Escrituras? Sí. Entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. Ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Y esto no es todo. Se me ha manifestado, porque he oído y visto, y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, yo sé que si no se efectuara una expiación, se perdería todo el género humano. ¿Qué? Muéstrame una señal. Muéstrame una señal mediante este poder del Espíritu Santo, por medio del cual sabes tanto. Muéstrame una señal mediante este poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, para que te muestre una señal en esto que tú sabes que es verdad. No obstante, no sea hecha mi voluntad, mas si Dios te hiere, séate por señal de que Él tiene poder tanto en el cielo como en la tierra, y también de que Cristo vendrá. Sea hecha tu voluntad, Señor, y no la mía. O no la mía. O no la mía. Reuníos mañana, porque voy a morir. Por tanto, deseo hablar al pueblo antes que yo muera. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! He sido engañado por el diablo. Temo que haya cometido el pecado imperdonable. Pues he mentido a Dios, porque negué al Cristo, y dije que creía en las Escrituras, y estas en verdad testifican de Él, y porque he mentido a Dios de este modo. Temo mucho que mi situación sea terrible, pero me confieso a Dios. El poder de Dios descendió sobre mi pueblo, y la paz y el amor de Dios nuevamente se restablecieron, y escudriñaron las Escrituras, y no hicieron más caso de las palabras de este hombre iniguo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!